¿Qué me quieres decir con eso que te vas? ¿Por qué estás confundido? ¿Por qué quisieras que dejara de cantar para estar contigo? Tú sabes que cantar, cantar hasta caer es parte de mi vida ¿Cómo puedes decir que me vas a olvidar si no hay otra salida? Si tú eres el reto que lo intentes, arrácame de tu alma, sácame de tu mente Olvídate mi cuerpo, olvídate mi boca, olvídate en las noches que me volvías loca Olvídate feliz, olvídame si quieres Fue tu primer amor, te apuesto a que no puedes Música Déjame ser quien soy, no me quieras cambiar, no seas egoísta ¿Qué culpa tengo yo? Si para bien o mal elegí ser artista Tú sabes que cantar, cantar hasta caer es parte de mi vida Música ¿Cómo puedes decir que me vas a olvidar si no hay otra salida? Olvídame Si puedes, el resto que te des, arrácame de tu alma, sácame de tu mente Olvídate mi cuerpo, olvídate mi boca, olvídate en las noches que me volvías loca Olvídate de mí, olvídame si quieres Fue tu primer amor, fue tu primer amor, te apuesto a que no puedes Olvídame Si puedes, el resto que lo intentes, arrácame de tu alma, sácame de tu mente Olvídate Olvídate mi cuerpo, olvídate mi boca Olvídate de las noches que me volvías loca Olvídame